Esta es más fácil todavía. Logaritmo de x cuadrado menos 7x más 100, 110, 110 es igual a 2. El 2 realmente no es 2. El 2 es 10 elevado, o sea, logaritmo de 10 elevado a 2 que es 100. Y entonces me queda x cuadrado menos 7x, el 100 pasa restando, más 10 es igual a 0, cuyas soluciones son 1 menos 7, 10, 5 y 2. X igual a 5 y x igual a 2. Vamos a ver, una cosita. El 5 me vale, si los dos me valen, no me va a dar negativo, en ningún caso. El 110 es bastante gordo, o sea, siempre hay que comprobar la solución, siempre.